Salta con los brazos abiertos, ya no toques el suelo y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo. Sabes que esto no es un sueño, ahora estamos despiertos, este es nuestro momento. Todo salta aunque nadie te comprenda, por encima de cabezas huecas, salta como un gato, tú eres un pájaro enjaulado, salta, 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 salta con los brazos abiertos, ya no toques el suelo y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo. Sabes que esto no es un sueño, ahora estamos despiertos, este es nuestro momento. Todo salta aunque nadie te comprenda, por encima de cabezas huecas.